En los últimos cuatro años, la Universidad de Guadalajara ha creado casi 35 mil nuevos espacios en las aulas. Así lo destacó el rector general, Marco Antonio Cortés Guardado, durante su cuarto informe de actividades. Durante los últimos cuatro años, hemos logrado crear 34 mil 551 nuevos espacios en las aulas universitarias. En el calendario 2007-2008 teníamos un total de 195 mil alumnos, mientras que en el calendario actual, 2011-2012, atendemos una matrícula de 229 mil estudiantes. 21 mil corresponden a licenciatura y posgrado, donde el problema de la cobertura es más agudo.